Yo, veta lo que está diciendo la señora Raúl, por favor. Viejo, ¿cómo así que caen a perpetuos? Y es que yo no he matado a nadie. Viejo, decíle lo de mi entrega voluntaria, por favor. Eso lo haremos luego cuando no sea de mayor utilidad. Pero luego, ¿cuándo, viejo? ¿Luego es cuánto tiempo pensar? Dejarme a mí como una hueva aquí, viejo. Por favor, eso no fue lo que habíamos hablado, Raúl. Por favor, mira, ni siquiera le mencionaste lo de la fianza. Decir, pedir la fianza, viejo. Pedra, tranquilo, tranquilo. Después va a haber una audiencia solamente para lo de la fianza. No, esto solo son procedimientos que hay que seguir. Mira, esto ya estaba hablado desde antes. Tranquilo. No, que va, viejo. Si aquí el único que no sabe dónde está parado soy yo, viejo. Todo el mundo sabe lo que está pasando. Y al que le van a terminar partiendo el rabo por la mitad es a mí, viejo. Es a mí. Señor abogado, ¿tiene algo más que agregar? No, su señoría. Esto es todo por hoy. Continuamos entonces en la próxima audiencia. Por lo pronto, el detenido queda bajo custodia indefinida. Sin derecho a fianza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!